Compadre Dijeron que los compadres se habían muerto Morrieron que los compadres se habían muerto Pero no es verdad, tenemos vida de gato Y duérale a quien le duela, compadre, para un buen rato No se ha vuelto los compadres Vamos a huarachar, los compadres Vivito y goleando, los compadres Al mundo cantando, los compadres Si los compadres se mueren, el mundo lo va a saber Como una lluvia de estrellas del cielo Verán caer, no se ha muerto, no Los compadres, siguen huarachando Los compadres, el mundo alegrando Los compadres, con sinceridad Los compadres, hay para huarachar Los compadres, si los compadres se mueren Los ríos van a crecer Porque todas las mujeres, lágrimas van a perder No se ha muerto, no Los compadres, eh, pa' huarachar Los compadres, eh, pa' cumachar Los compadres, pa' llego amantando Los compadres, eh, pa' cumachar Los compadres, eh, pa' huarachar Los compadres, siempre seguirán Los compadres, su ritmo profundo Los compadres, con este tumbao Los compadres, alegrando a todo el mundo Los compadres, eh, pa' huarachar Los compadres, si los compadres Los compadres, si los compadres, si los compadres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!